Y España es uno de los países de la Unión Europea donde se paga más por la electricidad y la factura de la luz encima continúa subiendo. Según la Asociación de Consumidores, Paco a este mes se ha incrementado casi un 3%, con lo que la factura es ya cerca de 8 euros más cara que en agosto. Hay motivos coyunturales como la sequía o el frío, pero también influye el propio funcionamiento del mercado eléctrico. Se trata de un problema estructural. Este mercado fomenta la especulación, fomenta que las eléctricas inflen los precios, que no sean tarifas razonables y lo que habría que hacer es cambiarlo por completo y que el gobierno interviniera el sector eléctrico y fuera él quien fijara las tarifas. España es uno de los países de la Unión Europea donde se paga más por la electricidad y la factura de la luz. Sigue subiendo además. Este mes se ha incrementado casi un 3% y ya es casi 8 euros más cara que en agosto. Hay motivos coyunturales como la sequía o el frío, pero también influye el propio funcionamiento del mercado eléctrico. La factura de noviembre será un 3,5% más cara que el mismo mes del año pasado y la llegada del frío aumentará el número de familias con pobreza energética. La Asociación de Consumidores Facua exige al gobierno central que intervenga en el mercado eléctrico. Se trata de un problema estructural. Este mercado fomenta la especulación, fomenta que las eléctricas inflen los precios, que no sean tarifas razonables y lo que habría que hacer es cambiarlo por completo y que el gobierno interviniera el sector eléctrico y fuera él quien fijara las tarifas. Mientras tanto, hay ciudadanos que han decidido abandonar las grandes compañías eléctricas, como Irene, que se ha hecho socia de una cooperativa de energía renovable. El precio de la electricidad no es más barato, pero la cooperativa no tiene ánimo de lucro y le enseña cómo consumir menos. Me ayudaron a bajarme la potencia, a cambiarme a la tarifa con discriminación horaria y con los demás compañeros me enseñaron cómo tenía que utilizar la luz de forma más responsable. Mi factura media ahora son de 44 euros al mes. Irene había llegado a pagar 200 euros mensuales. Ahora lo tiene todo estudiado y medido. Y en casa pequeños esto es como poner un temporizador en el termo y cambiar las luminarias que se van fundiendo por tecnología LED, que son más baratas y más respetuosas en el medio ambiente. Esta cooperativa ya tiene 40.000 socios en toda España y no es la única que existe.